La enfermedad de un Tinton es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de una cura. Se caracteriza por la constante degradación de determinadas zonas del cerebro, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo, resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de un Tinton protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace 40 años y más de 1.500 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. La enfermedad de un Tinton es de las más terribles en su tipo y la gran mayoría de los pacientes que con el mal se diagnostican, cometen suicidio. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia reciente.